Vamos a meternos de a poquito también en lo que es la actualidad. Con una buena y con esta preocupación que tenemos por la gripe. Comenzamos por una buena, que tiene que ver con una distinción internacional para el Hospital Escuela, una distinción que para toda América Latina representa al Hospital Escuela como el centro que mejor ha cumplido con el programa de lavado de manos, con todo lo que representa para un centro de salud tener manos limpias, libres de gérmenes, ante tanto paciente circulando. Esta distinción se conoció en la jornada de ayer, es entregada justamente por la Organización Mundial de la Salud. Su director, Alfredo Revidati. Este premio que otorga la OMS da todos los años, se presentan hospitales de todo el mundo, este año se habían presentado 17.000 hospitales. Es un premio que hace en base a la excelencia en el cuidado de pacientes y lavado de manos. Para nosotros el lavado de manos es fundamental antes de tocar un enfermo y después de tocarlo. Todo lo que la contaminación que puede haber se hace en base al contacto que tendremos los enfermos. Entonces, para nosotros trabajar en el lavado de manos en la mayoría o en todas las instituciones médicas es fundamental. Este premio se hace por regiones. En Europa, Asia, Oceanía, América está dividida en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. De Latinoamérica éramos 6. Hace dos meses vinieron, la gente de la OMS hizo un relevamiento y bueno, ayer nos contestan diciéndonos que habíamos sido premiados con este premio a la excelencia en el cuidado de pacientes y lavado de manos de este año. ¿Cuáles son los puntos que tienen en cuenta para calificarlos? Todo lo que vos hagas para mantener el cuidado de los pacientes con respecto a la contaminación que cada personal le puede producir. El hospital está trabajando en esto desde antes del 2005. El 2005 empezó con la estadística y cuando se empezó teníamos 30% de adherencia para la OMS. O sea, 30 de 100 personas del hospital, 30 se lavaban las manos antes y después y después con cada procedimiento. Y ahora estamos en el 95%. Entonces, eso fue lo que ellos vieron de cómo se trabajó, qué es lo que se hizo, cómo innovó el hospital. Certámenes que hacía dentro del hospital, sorteos que se hacían, cosas para estimular a la gente a que aprenda cómo lavarse las manos. Se hacen clases que se hacen todos los años de cómo lavarse las manos a los médicos residentes, por ejemplo, que ingresan. Y se revisa sector por sector cómo se lavan las manos. ¿Esto en qué posición pone al hospital escuela a nivel nacional e internacional también? Un reconocimiento que nos dan. En realidad nosotros ya nos sentíamos satisfechos con haber sido preseleccionados y ahora como que nos ayuda a seguir adelante. Y también que la gente de la zona, los correntinos, sepan que el hospital es un hospital que está catalogado como un hospital de excelencia en todo esto. El hospital tiene una fábrica de alcohol en gel. Nosotros fabricamos, aquí hay gente que fabrica. Entonces cada lugar, cada sector del hospital tiene su frasco en las paredes. En cada habitación de terapia hay un frasco pegado en la pared para lavarse las manos. En mi consultorio, en la oficina de la dirección también, en todos lados. Y la idea es que todo el mundo se concientice que se tiene que lavar las manos permanentemente. ¡Gracias!